Ok, ok, avanzamos con nuestras músicas, amigos de Forza Norte saludando a toda la gente por ahí de redes sociales, le mandamos un cordial saludo y a toda la gente que le gustan los corriditos, que cuentan algo, vamos a enviar algo, algo que es una especie de Laurita Garza, pero tres doritos después como Martín se llama El Corrido de Dorita, lo enviamos y dice así ¡Vámonos! Cansaba estaba Dorita, de soportar al marido a los tratos borracheras, infiel era y tenía vicios para matar a aquel hombre, ya le sobraba el motivo Dorita la tamalera, así le apodaban muchos después que hizo aquella hazaña, dice no le tembló el pulso tampoco ocupó pistola, solo cuchillo y cerrucho Dicen que a luz de la luna, se miraba su silueta y hasta saldó el monigote, se miraba muy contenta cantaba toda la noche, y al siguiente día hizo fiesta cantaba un grupo norteño, llegaron los invitados no era cumpleaños de nadie, tampoco era aniversario como faltaba el marido, todos por él preguntaron Silencio dijo a la banda, con el micrófono hermano la vida que le dio ese hombre, poco a poco fue explicando todito lo hice tamales, y a ustedes se lo tragaron por la expresión de Dorita, provocó retorcijones para el que no me la crea, pase pa' adentro señores ahí tengo su cabeza, mañana va a haber pozole mi marido sobre todo, sé que no podía faltar ay disculpen el platillo, si le supo familiar para todos los dragones, ahí tengo hasta pa' llevar allá en las Islas Marías, pasó buen tiempo en prisión le fue muy duro allá adentro, dicen que ya la libró aunque salió viejecita, todavía tiene sazón